¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres? ¿No sabes dónde estás? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Tienes hambre? ¿Encontradme? ¿Encontradme? ¿Ha dicho encontradme? ¿Que te encontremos? Pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues en la habitación de al lado, hablando con el móvil y haciendo el paripe que te has montado De puta madre, está muy guapo, muy creíble para el que sea muy crédulo, pero... Lo siento, pero no cuela, no cuela El siguiente es Wilder Soldier y tiene 1.800.000 personas El vídeo tiene... Pues más de un millón de visitas, o sea, increíble Vamos a poner el siguiente porque es que con este ya lo voy a llamar, de verdad Vamos a ver qué se cuenta este chaval y a ver cómo lo hace Y a ver... Si realmente habla con el diablo, a ver... El otro era una niña, a lo mejor le da a su perro A saber, vamos a ver Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estoy otra vez con señor Ricky ¿Vale? Que lo he convencido para hacer el... O sea, típico vídeo este de la llamada al 666 y me contesta no sé quién ¿Vale? Me contesta el panadero Jaja, eso, eso El panadero, eso es el que te va a contestar, el panadero El número no contesta Grapa un mensaje después de la señal Y lo enviaremos por SMS Corte del servicio 30 centí Vale, o sea... El número existe El número existe El número existe ¿Hola? No se oye nada ¿Hola? ¿Tu, tu, 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 tu? ¿Que es el Mickey? Y yo, yo te hace ¿Qué, quién eres? Hola Espérate, espérate ¿Hola? Perdón ¿Eres un chico o una chica? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Atención porque ahora apagan las luces Y vais a flipar Hasta donde llega esta gente Vais a flipar, osea No tiene desperdicio, enserio Quedamos con lo que viene ahora Tú, 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 si esto es una broma tuya De la mierda del canal No, 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 fuera conmigo Que te juro que no soy yo, colega Que no es la linterna Te estás riendo Es coña tuya Te juro que yo no tengo nada que ver Te lo juro Te juro que no tengo nada que ver Que no me rayes Te juro que estoy igual que tú ¿Y la luz qué? No, es que no estamos solos ¿Ves a mirar si quieres? ¿Ves tú? Que te juro que no tengo nada que ver Que no me rayes Y encima Te quedas ahí a A ver como me acojo ¿Con quién hablas? ¿Pero queréis? Una mierda Y yo, ven ya, ven ya, ven ya ¡Johnny! Bueno, bueno, no sé Yo me he quedado flipando ¿Vale? O sea, no sé si os habéis fijado que detrás Había como la niña de The Ring de la señal, ¿no? Que estaba ahí a las oscuras No sé si lo han hecho en serio o lo han hecho de coña No sé, supongo que lo han hecho de coña Porque si lo han hecho en serio la verdad es que es bastante ridículo Chavales, no caes el ridículo de esa manera No es necesario Para tener visitas en Youtube puedes hacer mil cosas Puedes hacer gilipollas de mil maneras Pero, por favor, eso no se lo cree ni mi padre O sea, ni mi abuela Ni mi tatanabuela, ni mi perro No sé qué esa mierda ¿Vale? O sea, no, no creo que lo hayáis hecho a vuestra De verdad os lo digo Mmmmm Mi apoyo por este chiste que habéis montado, ¿vale? O sea, por la de otra parte sí Podréis haber puesto un ja 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 Porque era mucho mejor Pero, si la habéis hecho a vuestra, de verdad Eh... Haceroslo mirar En el próximo, ¿vale? Vamos a ver a Patti Dragona Se llama, creo Sí, Patti Dragona Que tiene la burra de cuatro millones setecientas mil personas En el canal, ¿vale? Con colaboración con Makiman ¿Vale? Que es un youtuber Pues que es muy conocido por sus clickbaits Y... Y porque pone Oh, no os podéis imaginar Se va a caer el mundo cuando hago esto Y luego puse como un chicle ¿Vale? Así que vamos a ver el próximo Y... Con este terminamos Así que vamos a disfrutar del vídeo Dentro de vídeo Hola mis pequeños diablitos Esta vez estamos aquí en un vídeo que... No me creo Básicamente Es la llamada al 666 La llamada al 666 Vale, va al 666 Vamos a seguir llamando Pues nada Pues parece que no... Esto no... Me está llamando, tío Oye, que era verdad Y nos está engañando Que no nos engañe Que nos diga la verdad Me está llamando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No, 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 no Para, 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 para Que me está volviendo a llamar, tío Me está llamando otra vez, chaval Ay Es verdad La chaval la se ve súper preocupada, eh Le está llamando el diablo O sea, está acojonada No lo veas, eh No lo veas, o sea ¡Uh! ¿Qué me está llamando? ¡Oh! 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 ¿Pero qué dices? No, 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 no ¡Ay! ¡Por favor! Me está llamando No, 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 no Vete, 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 tío Vete Vete Ufff Y bueno, chavales Como yo no voy a ser menos, vale Y no me voy a quedar atrás Pues voy a hacer yo también una llamadita al diablo Vamos a ver Vamos a llamarle, ¿vale? ¿Eh? ¿Veis? Estoy llamando al diablo, eh Este es el diablo Estoy súper preocupado Uy, está sonando, está sonando Dime Hola, hola, buenas con el diablo ¿Qué, qué? ¿Usted? Estoy hablando con el diablo, estoy hablando con el diablo, chavales Este es el diablo ¿Hola? ¿El diablo? A ver ¿Qué he dicho hace una hora que te vengas a poner a la mesa? Dejate ya de tontería Vale, vale, ahora voy, ahora voy Que hasta allá Vale Vale, chavales Pues lo que he hecho básicamente es coger el nombre de mi mujer Porque esta era mi mujer, ¿vale? Y en vez de poner su nombre, he puesto 666 Entonces cuando yo marco, pues en vez de salir su nombre, pues sale el 666 Y estos amigos míos son las llamadas que hace la gente para, pues bueno Para tener visitas, para tener likes y tal Y no quería quedarme atrás, y entonces he dicho Pues voy a ir al menos diablo A ver qué pasa A ver si me responde A ver si, yo qué sé Podemos tener una conversación De, oye, cuando baje ahí abajo No sé, hace mucho calor Para llevarme un pantalón corto O ir en bañador No sé Lo único que sé, chavales Es que espero que os haya gustado este vídeo Que dejéis ahí un super like, ¿vale? Y nada, espero que os haya rellido mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta el próximo, chao Os revise Suscribete a este canal y dale like y dale like Suscribete a este peazo de canal Suscribete y dale a like Suscribete y dale a like Y chao Gracias.